es porque estás buscando profesionales que te ayuden a solucionar tu problema de cámaras de seguridad y pensando darle un mantenimiento estamos corriendo un pequeño vídeo que de youtube en los cuales te voy a comentar a conversar brevemente qué problema puedes tener y cuál es la solución que puedo darte claro en esta página web hay algunas informaciones más en detalle estamos hablando que tú debes estar ubicado en cantón daule que tiene 120 mil habitantes normalmente tu problema puede ser que tengas por delincuencia puedes tener problemas de seguridad tú quieres tener en tu ciudadela en tu casa quieres estar tranquilo y poder monitorearlo a través de tu celular a través de tu computadora necesitas monitorear tu negocio tú quieres ver cuando se abre cuando se cierra quién ingresa a qué horas ingresan los empleados y tener todo grabado en vídeo sacan la mercadería ingresan en la mercadería colocan en los vehículos y quieres saber qué es lo que se llevan y qué cantidad se llevan quieres disminuir los robos no muchas veces hemos instalado en cámaras de seguridad empiladoras y los propietarios uno de los problemas más común que nos dicen que es la pérdida de mercadería o que no ponen la cantidad correcta entonces necesitan es de tener monitoreado debe tener grabado qué tipo de problemas pueden tener en los hoteles lo clásico problema es que aunque ustedes no lo crean se pierde la comida y se pierden las toallas cada uno de los locales o de los diferentes tipos de actividades tienen diferentes problemas y tienen diferentes visiones o actes o necesidades para poder grabar los vídeos necesita control control del personal control de las personas que ingresan control de la mercadería etcétera también es colocado en restaurantes que tienen ver el índice de desempeño de los empleados como trabaja lo que es el servicio al cliente que también atrae trabajan de atienden tiempos de respuestas para que el verdaderamente el negocio mejore su índice de desempeño en los domicilios la gente lo que busca es tranquilidad y seguridad sobre todo cuando tienen niños quieren colocar las cámaras de seguridad en donde come el bebé en el dormitorio en el área de la piscina quiere ver cómo están atendiendo a los niños inclusive hemos puesto nosotros en en asilos etcétera todo esto para poder verlo desde cualquier lado del mundo a través de su equipo móvil o a través de su computadora eso es lo que uno busca que es lo que uno busca al final es seguridad mejorar el índice de desempeño tener control y ver lo que uno necesita aquí viene un punto importante que tú tienes que decidir lo primerito antes de colocar o ya tienen las cámaras y ese tu problema por lo general ese es el problema de la mayoría de las empresas que hemos visitado que ya al instalar las cámaras no es lo que ellos aspiraban eso es el propósito cuál es el propósito por ejemplo en esta imagen estamos viendo que el propósito es observación puedes ver qué es lo que están haciendo pero no pueden identificar a la persona ni reconocerla en esta posición puedes hacer un reconocimiento un reconocimiento significa que la cámara está más cerca y puedes asumir que esta persona es maría carlos pedro pablo pero no puede identificarlo en el propósito de identificación tú ya ves a sienta cierta vez correctamente puede identificar a la persona entonces dependiendo de que cuál es tu propósito va a la cámara muchos clientes lo que hacen es comprar los kits los kits para ser sincero no son las soluciones para empresas ni pequeñas ni medianas ni grandes los clips son diseñados principalmente son para casas para cubrir áreas pequeñas y poder observar a bajo costo pero no es lo que van a cubrir las necesidades muchas veces los clientes dice hemos comprado un kit de eeuu de 4 300 dólares súper barato y después hasta me da esta risa porque porque me dice pero no veo esto no veo el otro no hace esto no hace el otro yo lo digo que le digo esas son las cámaras que usted ha adquirido a qué voy yo por ejemplo esta cámara nunca lo vas a encontrar un kit es una cámara ojo de pez es una cámara específica para ver en 360 grados como la vez se la pone en la parte para verlas las áreas de trabajo de una alta calidad estas cámaras de los si disponemos entonces no es lo mismo colocar esta cámara de baja resolución sin ningún tipo de propósito el propósito no sé en propósito muy general por ejemplo también tienes cámaras que puedes hacer propósito para ver las placas de los vehículos tienes una ciudadela no verdad quieres ver las claras las placas o los vehículos que se te parquean fuera de tu local necesitas verlas acá las placas eso es otro propósito por eso que es lo primero que conocemos a la visita técnica indicamos cuál es el propósito aquí tenemos una cámara análoga y una cámara ip una cámara análoga de buena resolución pero las que vienen aquí son de muy más baja resolución aún así se puede identificar se puede ver se puede observar a cuáles tenemos observación identificación y reconocimiento aquí qué es lo que tú puedes hacer aquí tú puedes como identificar a la persona no verdad por los rasgos físicos aquí es un poco más difícil identificarlo peor lo vas a reconocer por ejemplo que ya puedes ver la placa el aquí prácticamente no ves la placa y si tienes las cámaras de los kits son mucho más económicos los kits se basan en la economía no en el propósito y nosotros estás en esta página porque piensa que podemos solucionador somos profesionales y especialistas en solamente relacionar las cámaras de seguridad aquí están nuestros números telefónicos nos puedes contactar podemos hacer una visita técnica sin ningún costo este es mi número de mi whatsapp cualquier consulta duda me puedes escribir nosotros hacemos actualmente hacemos visita en w hemos instalado en empiladoras hemos instalado en hoteles etcétera espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial sobre cuál es el propósito de la cámara si tienes problemas es muy probable que más que la resolución la nitidez que se te apaga la cámara no te cubren tu propósito gracias pero que nos contacte